Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En una interesante película llamada The Arrival, que van a estrenar dentro de poquito, si es que no se ha estrenado ya, cuando estéis viendo este vídeo, basada, una película basada en un relato corto de Ted Chiang, se habla de un concepto poco explorado a nivel filosófico por parte del ser humano, que desde luego tiene mucho que ver con algo que podría haber pasado ya y que podría pasar en el futuro. En muchas ocasiones vemos películas de naves espaciales, de invasiones, todas divertidas, La Guerra de las Galaxias o Star Wars, como se llama en muchos países, Independence Day, todas, como decía, fantásticas o con un trasfondo científico, como por ejemplo Contact, cuanto menos curioso, pero en este programa nos vamos a acercar al momento clave, una presentación y un primer contacto, teniendo en cuenta que las posibles naves no nos atacan y no nos fríen brutalmente de forma infame, solo sobrevuelan la tierra, separan y no se mueven de su posición. Ese momento, ese momento en donde nosotros tenemos que subir a ver qué ocurre. Y claro, no se mueven y claro, ellos esperan, ellos y nosotros estamos condenados a entendernos, porque hay una verdad en esta situación que tanto ellos como nosotros tenemos que tener clara y para ello hay que resolver algo cuanto antes. Cómo nos comunicamos con ellos, claro, es una cosa que también ellos tienen que tener clara y que efectivamente pues tienen que estar pensando. Y no hablo solo a nivel idiomático, que también, y esto lo vamos a hablar en este vídeo programa, sino por la escenificación, los gestos, la aceptación de los mismos y la respuesta a ellos, esa preparación de una respuesta que pues podemos tener nosotros con ellos y ellos con nosotros. Y claro, esto recae en los intérpretes, en los primeros intérpretes que darán los primeros pasos. Para saber más, nos vamos a ir en este programa al Amazonas brasileño con Daniel Everett. Este señor es de la Universidad de Bentley, en Massachusetts, Estados Unidos. Es un hombre que ha estado durante más de 30 años estudiando como lingüista al pueblo de los Pijara, una tribu completamente aislada del mundo hasta el día de hoy. Hablamos de un hombre que ha conseguido construir los puentes necesarios para hablar con un pueblo completamente perdido, una civilización, podríamos decir, o al menos una gente que no sabía nada de nosotros y que ha desarrollado su propio idioma. Estaban aislados de todo y de todos, y también estaban aislados a nivel idiomático, a nivel lingüístico. Claro, esto es muy curioso porque la variante de su árbol genealógico era la última que quedaba, el último, de una línea ancestral y resulta que su idioma no tenía ningún orden. Everett encontró que no tenían números y que no tenían palabras para izquierda o derecha. Su gramática utilizaba pocas de las cosas que nosotros usamos y, claro, es muy curioso porque las primeras maneras, los primeros intentos que tenía este hombre de comunicarse y de tratar de sacar algo de su idioma, no funcionaba con ellos. Él, por ejemplo, apuntaba a un palo o a una roca y, en ocasiones, pues eso, pues evidentemente no funcionaba, no sabían qué estaba diciendo aquel tío. Y, claro, esto era muy curioso porque, tal y como lo dijera, podía ser bueno o malo. Y a veces ellos se ofendían u otras veces, a veces, pues se reían. Y, claro, dependiendo de cómo exactamente se moviera el señor Everett, cómo mirara, cómo era su postura, cómo eran sus gestos, los detalles imperceptibles, era una cosa o la otra para los piraja. Everett comenzó a aprender, con el paso de los años, algunos de sus detalles, de su complejísimo sistema de comunicación, no basado exactamente en un lenguaje en sí, sino en otros miles de factores, de combinaciones, de sonidos, de gestos y de miradas, de reacciones también. La respuesta a esas frases le ayudaron a formar una hipótesis fascinante que la llamó una hipótesis monolingüística, que es aceptada a día de hoy en el ámbito científico, que expone que para que los dos pueblos aislados el uno del otro se comprendan, debe haber un compromiso entre ambas partes y un conocimiento total, o al menos exhaustivo, de un pueblo sobre el otro, con un compromiso, pues como estamos diciendo, entre ambas partes. Se tienen que aceptar ambos pueblos porque la posibilidad de que se produzca un malentendido, incluso mortal, es altísima. Primero conocerse, observarse, oírse, verse, saberse y luego decirse, todo en la medida de lo posible, claro está, y con mucho, mucho cuidado. En el contexto de un contacto entre nuestro planeta, nuestra civilización y otra especie, entendemos que, bueno, pues evidentemente más avanzada, si ha llegado hasta aquí, en un contexto en el que se produce una presentación sobre muchos lugares del mundo, sobre ciudades, tenemos que tener en cuenta que si ellos han llegado hasta aquí, con un artefacto antigravitatorio, para nosotros es de primeras una señal de que ellos son poderosos a nivel científico y además, sin ninguna duda, es un acto de guerra. Esa es la brutal realidad de una presentación masiva en cualquier país de nuestro mundo. Pero claro, quizá nosotros no vemos otra realidad también evidente y quizá complementaria. Quizá para ellos sería la forma más lógica de presentarse. Primero, es demostrando un poderío militar, claro, es decir, he podido pasar aquí y no me lo habéis podido impedir. Desde el primer momento ha ocurrido esto y para que no haya confusiones he podido hacerlo. Y segundo, si me vencéis, os tiene que quedar claro que no será la mejor opción porque las consecuencias van a recaer en vuestras ciudades y os voy a espachurar prácticamente, ¿no? Voy a caer sobre vuestras ciudades, ¿no? Así todo, de primeras. Una forma muy sutil de comunicarse en un primer momento, sin ningún tipo de lenguaje. Aunque ellos vinieran de buenas, sería una forma perfecta para asegurarse, al menos durante un tiempo, unos días, unos minutos, unos días, quizá unas semanas o unos meses, de que, claro, evidentemente nuestra civilización debería empezar a pensarse si atacar o no por las consecuencias. Esto a nivel militar. Esto es interesantísimo por mi parte que lo he estado estudiando, ¿no? Vamos avanzando. El ser humano observa y debate qué hacer en las Naciones Unidas, en diferentes países, seguramente Estados Unidos y Rusia tomen las riendas de todo esto, pero quizá esa raza alienígena, vamos a llamarlo así, ese pueblo que viene hasta aquí, también estén debatiéndolo, nada más que han llegado hasta aquí. Si el contacto es imprescindible y se hiciera por una cuestión de requerimiento de recursos naturales, es decir, vienen aquí a por agua, vienen aquí a por minerales, pues quizá sea totalmente necesario, en base a unas bases morales impuestas o naturales, hablar con nosotros. Es decir, si ellos necesitan algo de este planeta, pues tendrían que hablar con nosotros en un primer momento, ¿no? Hablar con los amos del planeta, nuestros bochornosos e infames líderes y, al menos, pues, pactar cómo resolver esa situación y estamos hablando de gente que sería razonable, ¿no? Si no nos han destruido nada más que han llegado y seguimos avanzando. Si fuera un acto de buena fe, un acto de expansión de conocimiento, fueran científicos, sería precioso ese momento, quizá para las dos especies de cruzar las primeras palabras, ¿no? Ambos necesitamos, en ese momento, a los mejores intérpretes de cada uno de los mundos para informar a nuestros líderes y a sus líderes. Y comienza el espectáculo, comienza el proceso, comienza quizá el drama, comienza el momento más importante de nuestra historia y quizá de la suya. Entonces hay un compás de espera y de tensión entre ambos bandos, entre ambos pueblos. Mientras que comienza el proceso, atacaremos, nos atacarán ellos a nosotros, hay que hablar ya y saber por qué están aquí. ¿Deberíamos de dar nosotros el primer paso? Pues, evidentemente, sí, ya que es nuestro espacio aéreo el que está siendo, de alguna manera, violado. Puede que haya comunicaciones, bueno, pues por sonido, ¿no? Pues por radio, que se capten mensajes, pero no sabemos qué es lo que dicen. Quizá puedan inducir sonidos, ondas de radio, públicas o privadas, que quizá, bueno, pues también pueden exponer imágenes en nuestros televisores, en nuestros dispositivos como tabletas o móviles, ¿no? Si son malos, quizá puedan incluso volvernos locos con esas tecnologías. Si no lo son, pues sólo mandar coordenadas o ecuaciones matemáticas. Las matemáticas, por supuesto, un lenguaje universal. Es posible que ellos no utilicen verbos, con lo cual estamos jodidos, podríamos decir, ¿no? Quizá no utilicen nombres, quizá no utilicen adjetivos, como pasaba con los paraja. Tenemos un gran problema, porque ambas inteligencias, la suya y la nuestra, estamos condenados a entendernos. Ya de raíz avanzamos. Quizá los primeros contactos sean así, un poco sin saber qué es lo que está ocurriendo, ellos y nosotros. Y claro, quizá, pues lo que está ocurriendo es que los primeros que vayan a saber y que vayan a sentir qué es lo que está ocurriendo, pues son los intérpretes. Eso jamás lo sabremos en un primer momento, porque los gobiernos no nos lo van a decir jamás. Los intérpretes, como decía, pues están ahí arriba, suben, y si no está ocurriendo en todos los países, hay que subir ya. Los mandatarios de Estados Unidos y de Rusia tienen que, a través de sus, de lo que sería, pues, sus contactos allí, tienen que mandar a todos los intérpretes, a los mejores del mundo, para que suban inmediatamente y quizá lo hagan en el mismo momento. Y hay que realizar un intercambio de opiniones, unas primeras conversaciones, y ahí entra lo que hablábamos de la teoría de Everett. Para desarrollar un contacto fluido a la larga, necesitamos saber una cultura de la otra para saber si un gesto, una mirada, un movimiento, un sonido pueda ser interpretado, tanto ellos como nosotros, como un acto de guerra brutal. Y es muy complicado, porque ellos, está claro que si están aquí, es por una razón, por una verdad. Y quizá nos hayan encontrado, pues, de chiripa, quizá hayan querido venir, o quizá no les haya quedado más remedio que venir. Y os explico. Y si una de las dos culturas, o las dos culturas, en el primer contacto, efectivamente, supiera que hay que presentar lazos idiomáticos, sensitivos, filosóficos, y que también supieran ellos que hay que, efectivamente, empezar a comunicarse con lazos, ellos también tienen que saber, que tienen que saber de nosotros. Y si, al empezar a hacerlo, no quisieran seguir, empezaran a pensar, esta gente, estos terráqueos, Estados Unidos, Rusia, todo lo que es la tierra, la ONU, estos son una gentuza. Y no queremos seguir hablando con ellos. Tenemos que empezar a pensar en bombardearlos. Tenemos que empezar a pensar que realmente un contacto con ellos no va a tener solución. Nos van a intentar atacar, digamos lo que digamos. La comunicación, por tanto, sería esencial. Tenemos que, por nuestra parte, tratar, en base a su superioridad técnica, tratar de establecer lazos. Siempre, siempre, siempre tratar de hacerlo, ¿no? Pero, ¿y si nosotros entendemos que son una cultura que es despreciable por algo que vemos? Y que, para ellos es normal, pero que, para nosotros es asqueroso. Y, claro, ellos pueden opinar lo mismo de nosotros. Y para nosotros es normal. ¿Y si ellos vienen como millones? ¿Y si ellos vieran como millones de personas mueren de una tremenda pobreza? Y, claro, seguirían hablando con nosotros. Y las formas, no olvidemos, ¿no? Como decíamos, las formas. Quizá para ellos, mirar a los ojos, o poner las manos cruzadas, o, bueno, pues cualquier tipo de gesto, mover los hombros, sea un tremendo acto de la tiranía de quizá otro mundo. Y en un momento dado, pues, claro, evidentemente, pues prefieren no seguir con esos primeros pasos. Una situación devastadora que nos llevaría a un punto determinado, la paciencia. Cosa que el ser humano, por nuestra parte, no tenemos. ¿Cómo reaccionaríamos si ellos no tuvieran tan poco paciencia y nos diésemos cuenta? ¿Quién tendría miedo? Ellos o nosotros. Son preguntas fascinantes sobre un contacto que podría darse en el futuro. O ahora mismo, mañana. O ahora mismo, ¿no? ¿Y si la comunicación fracasa? Porque no entendemos la cultura de esa gente, de la otra especie. Porque somos tremendamente diferentes los unos de los otros al respecto de nuestra mente, nuestra inteligencia. Y si un gesto, como, por ejemplo, se nos ocurre ofrecer fruta, ¿no? Que es algo, pues, muy bonito, pues ellos lo interpretan como que vamos a invadir su naturaleza, vuestro planeta, vuestra vegetación. Es muy evidente para nosotros, pero quizá a ellos ya les haya pasado, como exploradores. Quizá no sabemos qué debemos hacer, ¿no? Quizá ellos están esperando que les rindamos pleitesía. Porque estamos en su área de poder, de influencia. Les desafiamos al no hacerlo. Les faltamos al respeto. Quizá ni siquiera podemos usar el mismo tipo de frecuencia a la hora de hablar, porque nuestra voz va en una frecuencia, pero la suya no está ahí. Y los dos estamos ciegos. Y será imposible establecer una comunicación. Si tienen un problema, no podemos ayudarles. Y ellos también van a empezar a impacientarse. Y si estamos condenados a tener una comunicación monolingüística, como decía Everett, más allá de las matemáticas, de la música, que podría ser perfecto, como en encuentros en la tercera fase, Close Encounters of the Third Kind, en la traducción, bueno, en el título en inglés. Claro, y entonces no podemos encontrar un punto de partida. Y un punto de unión. Y eso podría pasar perfectamente. El intérprete, entonces, ahí arriba tendría que empezar a decidir. Porque quizá allí dentro no tiene la capacidad de comunicarse con lo que hay fuera. El destino en manos de una sola persona. Y es ese destino que tiene que enfrentarse esa persona en directo. Ese dilema en directo. Algo fascinante y arriesgado, también, por ambas partes. Desde un punto de vista moral, no habría justicia si ellos son muy poderosos y entablan una invasión de nuestro subconsciente. Imaginemos que ellos pueden meterse, por ejemplo, en nuestro inconsciente, en nuestro subconsciente. Y, bueno, pues esto es algo que, además, acabaríamos sabiendo a la larga, ¿no? Si hubiera sospecha de invasión a nivel mental, pues lo acabaríamos sabiendo porque sería una invasión de nuestra privacidad, ¿no? Y eso sería, pues, un acto también de guerra. La comunicación se viciaría para siempre. Y ellos lo sabrían. Y nosotros también lo sabríamos. Ambas especies tendrían que estar para que nos entendamos y, en la medida de lo posible, en el mismo nivel. Y tendríamos que tratar de que fuera así, tanto ellos como nosotros. La comunicación monolingüística estaría basada en un respeto, en el que ambos bandos tendríamos que poner mucho de nuestra parte como Everett con los Piraja. Y sería la clave, la verdad y el secreto de esta presentación. Jamás mostrar superioridad, aunque sea evidente. Ellos a nivel tecnológico, y quizá nosotros a nivel moral y existencial, porque quizá ellos pudiesen tener una falta total de sentimientos. Y eso podría ocurrir, ¿no? Clones tras clones tras clones. Imaginémonos la situación perfectamente posible, en base a que esos clones les permitiría vivir sin enfermedades, ¿no? Entonces tendríamos que tener un acuerdo entre ellos y nosotros, en esos primeros conocimientos de cultura. Y claro, hay otra cosa que nosotros tampoco podemos pasar por alto. Porque si necesitan recursos, y no lo están cogiendo ya, es porque algo hacen entre medias, algo necesitan o algo quieren decirnos, algo hacen entre medias. Si yo voy, por ejemplo, a la cocina porque necesito un vaso de agua, pues cojo el vaso y lo lleno de agua y me lo veo. Pero no, ellos están ahí esperando, dentro de su nave, y no bajan, quizá porque necesitan saber de quién es esa agua, o si pueden, o si deben, o si lo hacen, qué consecuencias tendrán. Pero ahí están, no han bajado, no han hecho nada, quizá quieren decirnos hola en este mundo, y claro, empiezan a pensar, empiezan a descubrir que los mandamases, los países más poderosos de la Tierra, son de lo más despreciable de este universo. Hablar de tecnología sería muy peligroso para ellos, pensaría yo, por supuesto. Y si no han bajado, hay algo más, y nuestro papel es complicado. Hay que hablar, si no han atacado, es un momento esencial en nuestra historia. Los mismos son decadentes, refugiados, los mismos exploradores. Tenemos que saberlo, y ellos, vaya, para ellos, quizá haya sido un gran éxito llegar, como cuando el hombre pise en Marte. Si subimos, por ejemplo, como Everett, hay que tener claro que cada paso, cada movimiento, cada mirada, cada respiración, casi me apuráis, cada átomo de la persona, del intérprete que suba, tiene que tener un control de la situación impresionante. No es tarea fácil, pero ahí estamos, ahí estamos entrando. El intérprete está subiendo, quizá con un equipo de fuerzas especiales. ¿Por qué? Porque de primeras, lo más difícil no será, esencialmente, la comunicación, sino la reacción ante lo que ocurra en los intentos de comunicación. Preparados, debemos estar siempre preparados. La persona que suba ahí arriba, en cada uno de esos objetos, tiene que estar preparado para la reacción. Más allá de lo que es la comunicación, la reacción es lo más importante, la gran verdad de todo esto. Preparados, y todo recayendo en una sola persona, o en un equipo, pero en una sola persona, los expertos más expertos del mundo. Y claro, eso es imposible de saber qué va a ocurrir. Lo ignoto, unos primeros momentos de contacto, para ellos también. ¿Cuánto puede durar esto? Quizá milenios, quizá un segundo maravilloso, o sepulcral. Lo ignoto, unos primeros contactos insuficientes, para ellos también. ¿Cuánto puede durar esto? Quizá milenios, quizá segundos maravillosos, o sepulcrales, que puedan definir lo que ocurrirá con lo que va a ser la vida de millones y millones de personas. 6.000 millones de personas, somos en la Tierra, 7.000 millones casi ya. ¿Serían capaces de entender nuestro idioma? ¿Y seríamos capaces de entender el suyo? Hay miles y miles de posibilidades, como con los Piraja, con la diferencia de que tendríamos una necesidad imperiosa y colosal por saber qué está pasando cada día, cada suspiro. Y quizá ellos en su agobio también, porque ellos podrían estar también agobiados. Quizá ellos tengan incluso más prisa que nosotros por una razón desconocida, que incluso nosotros encima ni siquiera pudiésemos entender con nuestra inteligencia. Una ayuda que podría venir tanto de la ciencia más impresionante hasta la moralidad a través de la genética. Una ayuda filosófica mezclada con la material. Podrían venir por una decadencia tan grande como podría ser la falta de sentimientos o de amor. Y esto, pues claro, totalmente hundida en una genética que pudiese ser pues ya decadente, como decíamos. Podría parecer una locura y bueno, pues un poco idealista, pero quizá eso no los dejara avanzar y buscasen eso planeta tras planeta. Eso es muy bonito lo que estoy diciendo. A mí me lo parece, pero también es un poco idealista. Genes o incluso actitudes así necesitarían genes ya perdidos. Una necesidad, un paso adelante. Genes de animales, quizá o de plantas. Comunicarnos la gran verdad del universo. Quizá volver porque ellos fueron los que nos crearon. Quizá avisar de algo. Quizá compartir, curar, curarse, curar su ecosistema. Huir, quizá llegar a un acuerdo con nosotros o por ellos ante una amenaza común mediante formas de comunicación imposibles de imaginar. Bueno, pues formas que llegasen incluso a lo más profundo de lo que sería nuestra personalidad. Y si me apuráis, y esto es mucho más personal de lo que pudiera parecer, ¿no? Comunicarnos por saber qué es lo que entendemos como el alma humana. Quizá quieran llegar a un acuerdo como raza con cada uno de nosotros o con el planeta y sin nuestra opinión como siempre ocurre con nuestros mandamases. bochornosos mandamases. Más allá del subconsciente y el inconsciente para el ser humano, lo más fácil sería entablar pues una conversación con un lenguaje mutuo que abarcaría todo lo que podamos imaginar más allá de la materia, la física, la química, las matemáticas, la energía. Como decía Nikola Tesla, la luz. Decía que todos somos luz como así acreditarían experiencias cercanas a la muerte. todo cayendo en un intérprete. su verdad y nuestra verdad en los contactos. Quizá contarnos lo que habría pasado en el tema de los ovnis en los últimos milenios. Descubrir también si nos mienten. Un momento clave también para los intérpretes. Ese intérprete el primero. Necesitarían quizá observar que somos en un afán científico sin precedentes. Quizá su primer hallazgo o éxito. Quizá su primer fracaso. Quizá ya con una gran experiencia en comunicarse con otras especies. Pero entendiendo que somos una raza muy poco evolucionada en donde se tendrían que enfrentar al igual que Everett a todo un reto igual que nosotros. Todo en un primer contacto que necesitaría de buscar una clave basada por supuesto en un respeto mutuo intentando por supuesto no freír al ser humano cuando subiese arriba con patatas. Si pones una atmósfera en donde entras y directamente el cuerpo empieza a disolverse pues vamos apañados nosotros. Una civilización finalmente por supuesto capaz de llegar aquí pues sería más que posible que se fijase en la posibilidad de que el intérprete fuese la persona más preparada de la tierra para comenzar el proceso pero es que para ellos lo mismo tendrían que ser ese primer intérprete también sería el más preparado. La amenazante preciosa y fascinante comunicación entre especies en base al posicionamiento de objetos voladores no identificados sobre ciudades como ocurre en varias obras de ficción define una situación por tanto incómoda para los dos bandos porque tendrían que comunicarse y porque tendríamos que admitir un acto de guerra de primeras hay muchísimas variantes como decía la comunicación que evaluamos en este vídeo es para volver a estudiarlas una y otra vez como sigo haciendo desde hace muchos años entiendo que lo más sencillo sería pues a la larga una comunicación hablada para nosotros y para ellos si se pudiese alcanzar la misma frecuencia en nuestras longitudes de ondas y habría que superar en ambos bandos todos los bloqueos a nivel mental que hubiese por muchísimos factores quizá el miedo y quizá un estrés intolerable para ellos y para nosotros en una situación así quizá ese pueblo no quisiera mezclarse con nosotros y no le quedara más remedio que hacerlo y viceversa quizá solo quieran echar un vistacito para informar o solo saber de nosotros hablando lo mínimo quizá nosotros podamos entender y sorprender a este pueblo solo tecnológico y sin alma con nuestro fuego interior a la hora de expresar qué somos y quiénes somos en la lucha por la verdad e incluso se pudieran sorprender de lo que pues pensara el primer intérprete sobre lo que sería el amor ¿no? cosas como el alma que ellos ya hubiesen perdido y joder también de la variedad de opiniones que pudiésemos tener los seres humanos aquí abajo al respecto de cosas como el poder la corrupción de la gente que nos manda quizá ellos se sorprendiesen ante esas sensaciones que mucha gente tiene y de se sorprendiesen de que habríamos sido superados por un sistema económico completamente corrupto ¿no? quizá se sorprendieran de que aquí abajo hay un núcleo urbano hostil contra un sistema que nos atrapa en las garras del horror económico injusto y traicionero voraz e infame y se horroriza hasta el punto de pensar en cómo comunicarse con una raza tan hostil con la naturaleza y contra sus semejantes como es este planeta estos seres humanos cuyo lema es un lema global es tanto el soñemos con la paz de John Lennon hasta el no me pongas donde haya de tanto hijo de puta que hay suelto por ahí que encima es votado por gente aparentemente normal y corriente aquí claro pues evidentemente esa raza podría verse superada con algo que no entenderían en su evolución o al menos en su manera de ver la vida la comunicación con seres ajenos a la tierra es una de las cosas más fascinantes e increíbles que un ser humano puede llegar a pensar que le puede pasar en su vida y si eso ocurre habrá tantísimas variantes como hemos estudiado en este programa como las que podamos imaginar si quien domina el cotarro no las ha estudiado ya pues yo creo que debería empezar a hacerlo y debería estudiar todo esto desde un punto de vista filosófico y humanista porque al final alguien tendrá que decir el primer hola y quizá con ese primer hola todo nuestro destino cambie para siempre nada más espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma y os espero en el siguiente muchísimas gracias y como digo siempre salud y suerte adiós un saludo un saludo un saludo de un saludo